Y en más éxitos saltillenses, amigos, los Tuzos B Cantera continúan conquistando España. Así es, amigos, los Tuzos B Cantera tomaron la cima del grupo Q de la categoría 2009 dentro de la Donosti Cup 2009, luego de sumar su segunda victoria tras derrotar 1 por 0 al Rayo Ensanche de Alcalá de Hernández, en duelo celebrado en San Sebastián, España. Con este resultado, amigos, los Tuzos B Cantera aseguraron su pase a la fase de Champions League, donde avanzan los dos mejores de cada grupo a la ronda de 32 avos de final, instancia que arranca este jueves 7 de julio. Sin embargo, los saltillenses tratarán de cerrar la fase de grupos con paso perfecto, cuando enfrenten mañana al Mundial SCD de San Sebastián, en busca de asegurar el liderato del grupo Q e iniciar el camino rumbo al título de la categoría sub-13 de la Donosti Cup 2022.